Domingo en la ciudad de Miami Estamos armando el cartel de Frankenstein Haciendo fotos en una iglesia divina en Coconut Rock Ahí está Frankenstein, Igor y el profesor Acá está Vicky muy concentrada Una vez más Una vez producción Pero Víctor tiene algo Soy la aldeana Alice Me han robado el cuerpo de mi abuelo Y estoy súper enojada No sé lo que pasa, tengo miedo Están diciendo que hay un monstruo Y me da miedo Mucho miedo, mucho miedo Mucho miedo Yo soy la aldeana vieja del pueblo Yo sé lo que hay detrás de todo esto ¿Para qué? Para la foto ¿Foto de qué? Frankenstein Yo tengo que poner cara de muerta Hola, mi nombre es Lucía y tengo 13 años Soy la hermana pequeñita de Víctor Y soy muy rebelde No había celulares en aquella época No había celulares en aquella época Es que viajé al futuro ¿Cuál es tu nombre? Estefanía Muero por Frankenstein ¿Es malo Frankenstein o es bueno? Bueno Aunque te mate es bueno Aunque te mate es bueno Sí ¿Qué es lo que más te gusta de Frankenstein? El maquillaje A mí me encanta su corazón Aunque me mate también Todas mueren con Frankenstein Sí Sí ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Ya estás aburrida? Aquí está el marido Este es el marido ¿Estás cansado, Jorge? Te has muerto de calor, ¿no? No, cansado Cansado, bueno, ya va, ya va Estamos aquí, pues ya ves, pasando la tarde Mientras hacemos promoción de ¡Franque! Están maquillando ahí a Frankenstein Carolina está preparando a Frankenstein Hola, soy Frankenstein Y hoy estamos haciendo las fotos para... ¿Qué? Y hoy estamos haciendo las fotos para el póster Estás lindo, Frankenstein, ¿eh? ¡Eh! Bueno, ya estamos casi terminando Queda poca gente Hola O sea, ven que les decía que era lindo Ahora miren, sin las cicatrices, esos sojazos ¡Epa! Tienen que venir al teatro Tienen que venir al teatro Van a saber toda la historia Los invitamos al teatro 8 a ver ¡Pan a saber! ¡Pan a saber! ¡Pan a saber!